chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús oración para causas difíciles e imposibles te invito en este momento para que enciendas una vela blanca la vas a poner a arder durante toda la sesión de oración si no tienes blanca de cualquier color y quiero también en este momento que prepares un vasito con agua potable y le pongas un poquito de sal de la cocina porque vas a ir bebiendo durante la sesión yo exorcizo esta agua y esta sal en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén recuerda que los sacramentales tienen poder ahora bebe un traguito de esa agua para que te sientas mejor porque vamos a orar con fe para que sucedan los milagros imposibles si tienes un desespero por alguna situación creemos que todo eso está resuelto ahora ya en el nombre de jesús por la sangre de jesús persínate tres veces una dos y tres siempre con tu mano derecha te persinas porque la cruz tiene poder chivarararabara sarabara alabanza alabara sarabara alabanza creo en ti mi fe es firme y te alabo porque me bendices a diario protegiéndome con amor de padre dirigiéndome con tu sabiduría consolándome en mis desgracias nutriéndome con tu amor te adoro con todo mi corazón y deseo todo mi fin último porque tú eres mi alfa mi omega mi principio y fin de todas las cosas junto a ti he de regresar al final de mis días o mi señor te ofrezco señor mis sufrimientos te ofrezco mi vida mi aflicción toda la situación que estoy viviendo ahora quiero que presentes en este momento tu dificultad ahora en oración preséntale a jesús declara ahora cuéntale mentalmente en voz alta jesús yo quiero esto esta situación desesperada está en mi vida esta enfermedad o esta situación económica o la que sea ahora ya está hecho chivarararabara sarabara alabanza alabaracharabara alabanza hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús hecho está señor hazme prudente en las determinaciones valiente en los peligros paciente en la adversidad humilde en la prosperidad ayúdame a proteger a los míos señor no nos dejes caer en la tentación pues ya estamos en la necesidad y temo no poderlo soportar pues mis fuerzas ya flaquean dame tu ayuda o señor que veamos cerca tu grandeza en este momento por la sangre de jesús por las llagas de jesús yo expulso todo espíritu de desespero que haya en ti de angustia de preocupación y hago que se haga realidad en el nombre de jesús ese milagro esa causa difícil e imposible ahora se soluciona para tu vida chivarararabara sarabaracharabara alabanza hecho está hecho está hecho está quiero que te persignes tres veces uno dos y tres y luego quiero que por favor bebas un trago de esa agua que tienes allí exorcizada oh san judas tadeo ayúdame en esta necesidad oh bienaventurado san judas tadeo obrero infatigable de la viña del señor solicito propagador del evangelio yo me alegro y me regocijo con toda ternura de mi corazón en este momento doy gracias a dios por todo lo que he podido aprender de ti san juditas tadeo yo doy gracias al eterno hacedor de todo cuanto existe se mueve y tiene ser porque te eligió en la sabiduría y de sus consejos para embajador de su doctrina gracias san juditos yo san juditas tadeo gracias yo doy gracias a dios que con su presencia ocupa los espacios porque te dio un alma tan grandísima y llena de tanta caridad que padece que parece y que vences el tormento de las almas ahora san judita tú eres grande valiente en la presencia del altísimo y por tanto te suplico por tus grandes merecimientos que en este momento me des ese milagro en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús me des ahora ese milagro esa causa difícil esa causa imposible ya está hecho en el nombre de jesús todos los espíritus demonios si están bloqueando la bendición para mi vida los expulso ahora ya puede que estés sintiendo calor tú en este momento el calor de jesús el calor del espíritu divino quiero que bebas algo otra vez por favor un traguito y te persines tres veces también te ruego san juditas que me bendigas y me protejas en esta mi hora hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está san bruno ayúdame en esta petición difícil oh glorioso san bruno santo de la bondad desde el trono de gloria en el que estás vuelve tu rostro mirándonos a nosotros tus devotos y ruega ante dios piedad y misericordia así como en este mundo amaste tanto la virtud la virtud y odiaste el vicio así intercede por nosotros ante la santísima trinidad también dígnate ayudarnos para arreglar alejarnos del vicio y aquellas cosas que nos hacen daño yo expulso toda desesperación ahora 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 en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús hecho está hecho está hecho está te pido la gracia que necesito por esta causa urgente esta necesidad urgente y desesperada ahora está hecha hecho está hecho está hecho está gracias señor ruega oh san bruno santo de la bondad a fin de que imitando en la tierra tus virtudes y tus ejemplos de humildad modestia y todo sobre todo de fidelidad en la obediencia en los divinos mandamientos y de los preceptos de la iglesia podamos contigo brillar en el cielo eternamente y yo expulso de ti todo lo que sea desesperación todo lo que sea angustia insomnio ande vueltas a esa cama por la preocupación se va ahora en el nombre de jesús todo eso lo desaparezco chivarararabara sarabaralabanza hecho está 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 lo declaro en fe en el nombre de jesús por la sangre de jesús por los clavos de jesús hecho está san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímalo dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha concedido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas todo desespero angustia que hay allí yo la mando ahora a la luz de dios para que nunca más regrese a tu vida hecho está hecho está hecho está hecho está recuerda por favor escuchar este audio y compartirlo escucharlo durante 21 días seguidos en el nombre de jesús todo lo muevo por la sangre de jesús por favor bebe un traguito de agua nuevamente y persínate tres veces te vas a persinar con tu mano derecha uno dos y tres recuerda que la cruz tiene poder porque fue el elemento o el objeto o la manera como el señor escogió salvarnos ahora échate un poquito de agua en la mano derecha y la vas a hacer aspersión como a tu alrededor y te echas un poquito como en la cabeza como en el pecho en las manos en el cuello en el nombre de jesús chabararara barasarabara alabanza hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús todo lo que ha salido de angustia desespero lo amordazo lo pisoteo y lo mando a la luz de dios ahora hecho está padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén recuerda que dios tiene el control de su vida que la última palabra no la tiene el diablo ni la angustia ni la desesperación ni el miedo la última palabra es de jesús por eso contáctame para que puedas recibir la terapia de la sangre de jesús te puedo ayudar recuerda que dios es el dios de milagro que hace posible lo imposible que dios te quiera llevar al siguiente nivel y te quiero muchísimo dios te bendice grandemente grandemente un abrazo de luz para ti chalón recuerda que puedes contactar con el padre camilo cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com si deseas recibir la terapia de la sangre de jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la virgen de guadalupe que es utilizado en proceso de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de San Benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail.com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén amén